Cuando nos referimos a portones que deben estar sellados con una buena terminación, nos referimos exactamente a esto. Vemos que el portón está totalmente inundado internamente. No deja de caer agua durante bastante tiempo, hasta que desagota. Hay veces que el portón casi casi tiene más peso en agua que su propio peso. Por eso insistimos en hacer un buen trabajo cuando la construcción de un portón se respira. Usted puede contratar nuestro servicio llamando al 03487 1550 8095 o ver nuestra página en internet de www.portop.com.ar Hacemos el portón que usted quiere. ¡Gracias!